Agradecer vuestra valiosa presencia, saludamos muy atentamente a los miembros de nuestra comunidad, líderes, dirigentes, vecinales y a las autoridades que hoy nos acompañan. Agradecer vuestra valiosa presencia, saludamos muy atentamente a los miembros de nuestra comunidad, como vecino me siento profundamente agradecido, porque yo creo que mi comuna continúe siendo la comuna en donde crecí, donde nos conocemos por el nombre. Al crecer la ciudad y desarrollarse económicamente, van ocurriendo delitos de todo tipo. Incluso tenemos comportamientos que damos por normales, como la ebredad. Esto que parece menor, no lo es. Este comportamiento muchas veces lleva a incidencias graves, donde vecinos nuestros resultan heridos, y no sabemos quiénes son los responsables. O a veces personas en evidente estado de ebredad, manejan por las calles de la ciudad. A veces uno se pregunta, ¿dónde está el respeto al vecino? ¿Qué nos está pasando como comuna? También tenemos problemas con los robos a establecimientos del comercio. Como vecinos entendemos los problemas de sostener un negocio en la comuna. Pero ciertamente estos negocios son muy necesarios y resulta grave que sean asaltados por delincuentes con la pérdida económica que significa para el propietario. Pero también con la pérdida de confianza entre nosotros. ¿Será alguien de la comuna el delincuente? ¿Será alguien de afuera? Nunca se sabe. Cada verano llegan más turistas a la comuna. Y esto es muy bueno. Para todos porque ayuda a los ingresos de muchos de nuestros vecinos y vecinas que brindan servicios a los turistas. Tendrá 22 cámaras. Que se encargarán de grabar todo lo que pase y tenerlo a disposición de las autoridades. No conozco bien el detalle técnico, pero entiendo que esto no descarta el trabajo, por supuesto, de cadavineros de nuestra comisaría y tampoco libera a la policía de investigaciones. Pero tendrán una ayuda que antes no existía. ¿Con qué debemos quedarnos nosotros? Ante un delito debemos realizar la denuncia respectiva. Tener en mente dónde ocurrió el delito. Porque quizás corresponde a solicitar las grabaciones que ayuden a detener a los culpables. Parece que con este sistema nos hemos convertido en una de las comunas más protegidas de Siloé, sino que es la más protegida. Muchas gracias. Que se evidencie la siguiente presentación del proyecto por parte de la empresa Enseg limitada a cargo del señor Jorge Oral. Bajo todo punto de vista, muy importante para nosotros. Es por eso que en esta presentación vamos ilustrando algunas partes de los procesos de instalación de este sistema, que es un sistema y la otra parte en complemento con tecnología de antenas IP. Para vineros de Chile y probablemente, o sea, entiendo que va a ser así, también se va a integrar un monitor espejo en la Armada. Pero eso está en proceso de autorizaciones a otros niveles. El señor gobernador de la provincia de Chiloé, don Fernando Borges, lo invitamos a que se dirija a los presidencias. Los vecinos de Quinchado, saludar con especial cariño al alcalde de la comuna, don Washington Ulloa. Nuevamente nos encontramos en alguna actividad en su comuna. Como siempre, me han tratado muy bien y espero también que todos los aportes que hace el gobierno del presidente Viniera en su comuna tengan este impacto como tienen estas 22 cámaras que estamos presentando hoy día. Quiero decir, en este proyecto, no todas las comunas tienen esta capacidad de seguridad que va a tener hoy día Quinchado. Son 22 cámaras, ustedes lo han visto, con una central que está en su municipalidad que va a estar viendo la seguridad y la prevención. Y lo que pretendemos es que no lo vean como un sistema que sea invasivo o que se pierda la privacidad de las personas. Lo que pretendemos como gobierno es que la gente sienta que hay seguridad y que los delitos que son de connotación no suban los niveles que tenemos aquí en la provincia y también aquí en Achao, en Quinchado. Cada vecino es una cámara. Ustedes nos tienen que ayudar. Esto es un complemento a los ojos de ustedes, porque aquí lo que pretendemos es que existan también denuncias, que ustedes también como vecinos se organicen, que ustedes también como vecinos, no es cierto, tengan la capacidad de poder tener a mano los números que son de carabineros, los números de seguridad, que tengan comunicación entre ustedes, que exista un WhatsApp a veces entre los vecinos que se ven a diario, porque eso también nos ayuda a nosotros como gobierno a poder prevenir. Porque el delito, cuando ya está ocurrido, vamos a tener las cámaras, pero eso no significa que lleguemos a detener ese delito que ya ocurrió. Es por eso que lo que pretendemos hoy día es seguir invirtiendo en seguridad, pero la seguridad la hacemos nosotros, todos organizados. Y en esa minga social del presidente Piñera también está el tema de la seguridad. Y esa seguridad que veo aquí a los niños que son escolares también está en los colegios. Los niños también tienen que tener una seguridad preocupante de los adultos. Aquí tengo índices de abuso sexual infantil que no son para enorgullecerse. Tenemos islas acá al frente, nueve islas, que lo más probable, que es difícil el acceso a carabineros, que es difícil el acceso a la armada, que es difícil que llegue a la municipalidad, pero tenemos vecinos que también nos pueden ayudar, que también nos pueden cobernar. Los números que tengo también en violencia a la mujer no son buenos. Y eso también habla de la seguridad, de cómo nos protegemos, de cómo nos ayudamos. Si este tema es una pega entre todos, aquí no son los de un lado ni los del otro, todos unidos para tener estos números que no son buenos. Tengo un número negro en ese sentido que no ha sido el mejor. Y como decía el vecino en su discurso, ¿no es cierto?, qué bueno que aquí hay autoridades que escuchan, qué bueno que aquí hay autoridades que se preocupan. Y en eso a usted alcalde y a su honorable consejo lo felicito. También le quiero decir, usted acaba de ir a también una reunión con gente de los temas de seguridad. Tenemos también 60 millones más para que usted invierta en temas de seguridad. Véalo con su consejo, véalo con su comunidad, cómo distribuye eso también para seguir aportando la seguridad de sus vecinos. Tenemos una población nueva, que son ¿cuántas casas? 131. 131 personas que también van a necesitar el apoyo de su municipalidad. Y estamos disponibles, alcalde, como gobierno del presidente Piñera, para seguirle ayudando. Así que un gusto a todos, como siempre, es bueno que tengamos esta participación. Y ojalá que pronto sigamos inaugurando cosas en la comuna de Quinchado. Muchas gracias. Ya que requirió el impulso de la Oficina de Seguridad Pública, el aporte técnico de la Secretaría Comunal de Planificación para el Diseño y Presentación del Mismo, además del apoyo de la Primera Comisaría de Carabineros y Policía de Investigaciones. Por otro lado, durante su desarrollo ha sido crucial el apoyo de la Oficina de Turismo Municipal, del Encargado de Relaciones Públicas y Vecinos de la Comuna, organizados, tales como Asociación de Turismo de la Comuna, Asociación de Microbuseros, Agrupación de Artesanas de la Comuna, entre muchas más. El proyecto logró ser conocido en la comunidad y valorado por la misma. Coronando este esfuerzo, se dirigirá a ustedes el señor Alcalde de la Comuna, don Washington Ulloa Villarroya. Creo y pienso que estamos marcando la diferencia dentro de la provincia de Chiloé en materia de seguridad. Siendo una comuna tan pequeña, con solamente 7.800 habitantes, donde la seguridad es un factor no menor. A estas 22 cámaras de seguridad, un proyecto que se postuló a la Subsecretaría de Prevención del Delito, se pudo optar a un recurso de casi 38 millones de pesos, adicionales a lo que incorporó el municipio, que prácticamente hace un valor de 47 millones, igual ahí el trabajo que hacemos en conjunto con el Honorable Consejo Municipal. Teníamos 5 cámaras antes de instalar este proyecto, en donde igual faltaba mucho que hacer en cuanto a prevención y en cuanto a mantención de las mismas cámaras. Eso, muchas quedaron obsoletas, y al día de hoy se pudieron recuperar de esas 4 o 5, entonces ya no tenemos 22, sino que tenemos 26 cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos del sector urbano, ambas salidas, sector hacia Curaco, Coñab, Quinchado, en fin. Yo creo que está la cobertura 100% para que dé las garantías de seguridad, sobre todo a nuestros vecinos en primer lugar, a nosotros, y en forma igual importante a todos los que de una u otra forma llegan a nuestra comuna. El curso que se está dando al turismo, especialmente a ser declarado Chiloé como SOI, zona de interés turístico, una más a nivel nacional, tiene una importancia tremenda. Castro, cierto, tiene ya, o las grandes ciudades están colapsadas, y que hacen bajar a la ciudad chica, especialmente a las comunas más chicas, para recorrer todos estos hermosos lugares y parajes que todavía falta mucho para explorar. Pero faltaba ese tema de tener la seguridad. Como decía ahí el vecino don Ricardo, ha cambiado en tema de infraestructura, en tema de avance día a día, pero igual faltaba complementar con un sello, que es que ese vecino, esa persona o ese adulto mayor, trate de andar, o sea, tenga un cuidado más resguardado a través de la seguridad. Recogiendo lo que dice el señor gobernador de las cifras negras, yo igual quiero sacar a colación un asunto que siempre lo he manifestado. Desde luego que tenemos cifras negras, pero ¿por qué pasa eso? Uno lo sabe, las autoridades aquí igual lo saben, porque no tenemos los medios especialmente, cómo va a ser posible que al día de hoy, más de dos años, el carabinero de Chile que está presente aquí en esta sala, no tenga una embarcación para poder cumplir su función, que está mandatada por ley, por la constitución política del Estado. Y lo hemos sacado de colación muchas veces. Y eso repercuta especialmente en la gente más vulnerable, a esa gente que está en los sectores rurales y en las islas que hace patria, los 365 días del año, no importando las condiciones climáticas. Pero a eso yo creo que hay que apuntar, está el representante aquí de seguridad a nivel provincial, el señor gobernador, pero que nos escuche. Porque, o sea, repetimos en los consejos de seguridad pública estos mismos temas, donde igual son partícipes algunos concejales que están presentes el día de hoy y algunas personas que de una u otra forma están acá. Queremos que esto trate de un poco de minorizar y poder proyectar un trabajo en conjunto. Nosotros no tenemos problema de apoyar a carabineros o a la Armada de Investigaciones de Chile cuando las circunstancias ameritan. Pero no podemos traer en las mismas embarcaciones donde está el personal de salud o de educación, conjunto con carabineros, que esté cumpliendo una orden judicial y trayendo un detenido. Eso yo creo que es ilógico y estamos exponiendo la seguridad física de nuestros mismos funcionarios. Así que yo creo que eso hay que cambiar, hay que evaluar. He tenido información que a carabineros próximamente ya los motores, ¿cierto? De esa embarcación que no debería haber salido de acá cuando el gobierno regional se la entregó para que cumplan su función aquí en Achado, la comunidad de Quinchado, no haberla trasladado a Castro. Bueno, se aduce porque no tenía el personal capacitado, ¿cierto? por el tema del puerto, pero sabemos que en Kenac hay un puerto seguro donde igual sirve de resguardo y puerto para las embarcaciones del ámbito de educación y salud que hacen puerto en Kenac. Hay el sector Puñelco, hay un puerto muy recordado que serviría de base operacional para el transporte marítimo y la seguridad que requerimos. Así que yo creo que ahí estamos al debe y eso tenemos que proyectarlo. Ahora, como decía el señor gobernador, a través del gobierno, ¿cierto? nuestro presidente Sebastián Piñera, se han inyectado recursos por el valor de, por el orden de 3.500 millones de pesos para el tema de seguridad. Vamos a postular a unos proyectos que lo vamos a trabajar próximamente aquí con el Consejo, con el equipo de CECPLAN y los profesionales de la Ilustra y Municipalidad porque queremos igual entregar iluminación que estamos al debe en unas islas y eso lo vamos a tener porque estamos y queremos focalizar especialmente para mantener la seguridad en la explanada de la isla de Caguay que por años tuvo su iluminación y después cuando se dio paso a la instalación de la electrificación las 24 horas a través de esa esa se sacaron las luminarias y al día de hoy no tenemos iluminación. Y así hay que resguardar el sector marijarbe y no solamente el tema de iluminación sino que el proyecto, ¿cierto? hay que estirarlo de la mejor forma para que los recursos sean bienvenidos, ¿cierto? y sean de la mejor forma que la comunidad vea que estamos trabajando con transparencia y que el proyecto sea eficiente y sea adecuado a las necesidades que requieren nuestros vecinos. Igual agradecer la presencia de los señores microducenos, ¿cierto? que es un factor bastante importante de desarrollo para la comuna. Y ya que hay en estos momentos bastantes vecinos en el ámbito de seguridad y de rescate del patrimonio de nuestra comuna nosotros postulamos hace poquito ahí con don Diego Aguilera nuestro CEPLAN a un proyecto con CEPL donde vamos a poder recuperar el entorno patrimonial que contempla la calle Sañartum pasando por el sector nuestra iglesia Santa María de Loreto bajando hacia la Plaza de Armas o la Plaza y el sector costanera. Aquí a través del Servio se van a financiar solamente dos proyectos los dos primeros porque los fondos están así de esa manera y nosotros estamos liderando y somos el número uno de estos proyectos la inversión son 795 millones de pesos que la comuna va a tener para el resguardo y conservación de su patrimonio que igual perfectamente podemos contemplarlo con el tema de seguridad. Así que yo creo que son iniciativas bastante importantes que siguen la ruta que nosotros de una u otra forma hemos proyectado para la comuna. Así que estimados vecinos quiero agradecer su presencia aquí igual hay que dejar presente que nadie lo ha sacado mucho a colación y recalcar que estas cámaras están al resguardo en estos momentos y tienen ¿cierto? tan instalada en el tercer piso la industria municipal de Quinchado y al día de hoy hay un funcionario de la misma empresa EPSEC con los mismos valores ahí se hicieron unos ajustes igual reconocer el trabajo y la buena voluntad que ha tenido la empresa EPSEC para poder dejar hasta diciembre del año 2019 un guardia de seguridad calificado que va a estar viendo o monitoreando las cámaras de seguridad a partir de las 20 30 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente posteriormente de diciembre ya el municipio tiene que hacerse cargo o tenemos que hacernos cargo de tener una persona para que pueda monitorear y esté en forma permanente lo otro adicional que las cámaras igual una pantalla espejo de carabineros ahí hablando con el comandante de luego que las cámaras es un factor bastante importante pero no así igual hemos tenido algunas sugerencias algunas inquietudes de algunos vecinos que por el tema que decían que era invasivo que estábamos prácticamente ingresando al interior de su casa eso no ha sido nunca el propósito de este proyecto el propósito es resguardar la seguridad pública y de las personas con el ámbito el único ámbito y el único propósito es resguardar la seguridad y al día de hoy ya hemos tenido algunas visitas pero no visitas sino esto está todo mandatado por el ministerio público para que puedan ingresar a la sala monitoreo y así detectar o visualizar las acciones delictuales que día a día de una u otra forma o faltas se producen a la comuna dicen que en la comuna no hay delitos efectivamente si hay no es así como lo piensan ustedes hay de una u otra forma así que yo creo que vamos a seguir trabajando en esa línea hoy día estamos aquí viendo el tema de seguridad otro día ya nos convocará otra instancia para que esta comuna de Quinchado siga ese rumbo tan característico de la prosperidad y el futuro que todo vecino de la comuna de Quinchado requiere para finalizar la presente ceremonia invitamos a todos a ponernos de pie para estonar nuestro himno Chiloé Chiloé es mi tierra querida con sus campos y playas sin fin pues tus naves me cruzan muy bendita augurando un futuro feliz los nombres gigantes de antiguos esta tierra chinota en su lar el regreso del viento se alcanza en su tiempo de estar y de estar tus flores tus flores tus aulas son muy brindas tus montes con suerte el noventor abarcando mil lenguas a veces la bendito siempre se escribió abarcando mil lenguas siempre se escribió tenemos al gobierno incorporado por temas de seguridad de protección pero también este es un trabajo mancomunado con la municipalidad y en eso estaba conversando con algunos concejales con el alcalde con la misma comunidad que han sido partícipes de estos proyectos ellos tienen un consejo de seguridad bien potente que es activo y eso es lo que pretende el gobierno del presidente de la comunidad que es lo que tenemos que hacer como podemos invertir de mejor manera los recursos este proyecto de cerca de 40 y algo de millones que van a tener 22 cámaras más pero lo que necesitamos también siempre es la participación de la ciudadanía para evitar el delito y yo lo he dicho aquí pareciera que uno cree que no hay no ocurren delitos no roban no asaltan pero hay situaciones y circunstancias que sí y es por eso que esto también va a ayudar a prevenir pero también tenemos que ser conscientes que nosotros lo que pretendemos es bajar los números negros en que tenemos en delito especialmente en casa no habitada y también lo que queremos es que no haya más abusos sexuales infantiles no exista la violencia contra la mujer y eso también es una responsabilidad como comunidad así que también le dijimos que hay más recursos para proyectos de seguridad que la municipalidad los tenga listos son proyectos que los tenemos que trabajar ahora en este año aparte los que se postulan como un año habitual y eso es lo que necesitamos la ayuda de todos tenemos nueve islas que una de las dificultades que dijo el alcalde era como arreglábamos el tema de la lancha que en algún momento estuvo en la comuna que la trabajó con canabineros y como podemos volver a recuperar ese bien para la seguridad es lo que estamos trabajando y bueno y seguir diciéndole a todos los servicios públicos los concejales y el alcalde que estos trabajos entre todos se nos hacen mejor las cosas y el gobierno del presidente Piñera en Quinchado quiere seguir trabajando la prioridad de la seguridad especialmente a los habitantes también que viven tan lejos en la isla cercana el día de hoy estamos inaugurando un proyecto yo creo que muy anhelado muy soñado por las autoridades para entregarlo a la comunidad para el tema de la seguridad tenemos el día de hoy una inversión de prácticamente 47 millones de pesos con lo que aportó en su instancia en el proyecto inicial que eran de la subsecretaría de la prevención del delito por un monto de 38 millones aproximadamente y el otro adicional lo incorporó la ilustre municipalidad de Quinchado a través de la aprobación de recursos con el honorable consejo municipal pero esto sería igual adicional de las 22 cuatro cámaras más que están ahora proyectadas y están instaladas en el tercer piso de la ilustre municipalidad en este momento tenemos una persona a cargo que solamente está trabajando de las 20 horas a las 8 de la mañana monitoreando en el día en el transcurso del día solamente quedan al resguardo con un monitor con una pantalla que en este momento espejo que tiene carabineros y la próxima se va a instalar en la armada de Chile ahora siempre hemos estado ahí dando a conocer que estas cámaras y en la sala monitoreo exclusivamente para que se opere con el único y exclusivo tema de la seguridad y las personas que deben ingresar ahí a través de un mandato a través de la fiscalía o del ministerio público para ver cuando haya un delito fracante o bien se haya cometido un delito para las investigaciones correspondientes Acá le entiende que ya en marcha blanca ya se han utilizado estas cámaras para ver en este momento ya la marcha la marcha blanca terminó ahora ya se está entregando en forma oficial el proyecto así que se está trabajando desde luego que ya han habido situaciones donde ha venido a trabajar tanto la CID investigaciones la misma fiscalía ha estado en la sala de monitoreo mandatado por el ministerio público para que hagan a través de la denuncia que hace cualquier vecino ya pueda ser por una falta de un delito que le hayan cometido en el sentido de la comunidad hacer la denuncia para poder utilizar esta herramienta claro la denuncia tiene que hacerlo por los canales que corresponden tanto investigaciones que no está aquí pero está en Castro y también hay los foros de denuncia y también a través de Carabineros de Chile la subcomisaría pero no obstante igual lo que llama esto que como decían a auto hacer la denuncia y lo más concreto y lo más real que hay acá es que hoy día tenemos una seguridad que yo creo que da las garantías para que tanto el comercio tanto las personas que conducen los mismos conductores de la diferente la locomoción colectiva los mismos vecinos que usan las vías porque igual a veces hay accidentes que de una u otra forma esto vamos a tener los respaldos y no es menor que las cámaras tienen un resguardo no de 30 días sino que de 45 días se guardan ahí en el cerebro en la parte de seguridad del respaldo de las diferentes cámaras monitoreos que hay alcalde el gobernador hablaba de alrededor de 60 millones de pesos más que iban a llegar hay una orientación aquí hace poco estuvimos una reunión con representantes o funcionarios del ministerio del interior a través de la subsecretaría de la prevención del delito donde se inyectaron importantes recursos al país son 3.500 millones de pesos que se inyectaron adicionales a los proyectos que uno postula en forma normal y están focalizados para el tema de seguridad cada comuna puede postular a uno o dos proyectos pero tiene que estar centrado a través del PMU que son alrededor de 59.999.000 pesos y eso nosotros lo vamos a ocupar en el tema de poder instalar dos proyectos uno el tema de iluminación y lo otro estamos viendo o implementar algunos paraderos con seguridad o bien algunos cierres perimetrales pero uno ya está direccionado para instalar sobre todo en la explanada de la isla de Caguay la iluminación que corresponde porque hay sobre todo las actividades que se hacen el 30 de agosto y para que igual de uno recuperemos ese entorno que había antes que tenía su iluminación tal vez unos días se formó un convenio con la municipalidad de Curaco de Vélez para ver todo el tema relacionado con la basura y cuál es la proyección de ambas comunas en relación a este tema bueno nosotros hicimos conformamos la asociación de la isla de Quinchado en conjunto con la municipalidad vecina Curaco de Vélez al día de hoy nosotros estamos trabajando focalizados en este proyecto no queremos incorporarnos a ninguna asociación tanto norte como sur todavía queremos hacer un tratamiento de lo que nos convoca como isla pero el tema medioambiental es muy amplio de turismo educación cultura salud y la base de esto es que estamos ya trabajando y también vamos a conformar las respectivas comisiones yo creo que hay recursos que se va a bajar a la subdere y otro a través de que ya se bajó a traer la subdere que es un PMU de emergencia para sacar de la línea roja los vertederos donde la comuna de Quinchado quedó con una asignación de 40 millones de pesos para el tratamiento del vertedero los amigos los vecinos de Curaco de Vélez quedaron con un monto de 55 o 50 millones de pesos fue mayor al que lo dieron a Quinchado pero sabemos por lo que ellos están complejos que están con una línea roja yo creo que más fuerte la que tiene Quinchado para destrabar un poco lo que es la problemática de la basura pero las instancias están nosotros estamos igual focalizados a proyectos muy emblemáticos especialmente en la compra de los terrenos y la futura reposición del hospital el nuevo hospital para la isla de Quinchado eso ya está en harto avanzado y las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud que los terrenos esta es la última información que recabamos como el día de hoy que eran comprados y adquiridos el año 2020 eso está incorporado en el ARIZ así que bueno ahora hay una emergencia pero eso es lo que estamos trabajando y yo creo que es de importancia relevante para seguir fortaleciendo a ambas comunes